Voy a grabar como si fuera gringa. Voy a grabar como si fuera gringa. Se va a llenar la estatina de fermentación con nuestra miel de agave. Se va a llenar la estatina de fermentación con nuestra miel de agave. Se va a provocar una readura por el mundo. El cual se va a comer los azúcares del agave y los va a convertir en dos álcooles. En el álcool en el amor y en el amor. Al momento de que pasa esto ocurre una fricción. Lo cual va a provocar espuma y empiezan nuestra miel de agave. En el momento de que no se obtengan ni espuma ni empiezan los limites hacia el álcool. Ha llegado a ver que parece una vez. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Ustedes están en este metanol, chicos? No. ¿Este tipo de alcohol, si nosotros no llegamos a consumir, nos puede llegar a causar? ¿Qué antes de ir a permanecer los alcoholes? Sí, sí. Para nuestro tequila, se lo van a ver los índices del alcohol.